Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar a los y las gobernadoras regionales. Para no extenderme no los voy a nombrar uno a uno. Reciban mi abrazo afectuoso. A la Subsecretaria de Desarrollo Regional, con quien nos toca trabajar estrechamente. Al Alcalde de Concepción. Y a todas y a todos los amigos y amigas de las regiones. Estimados y estimadas gobernadoras y gobernadores. Aprovecho esta instancia para expresar mi agradecimiento a vuestra invitación a este primer encuentro nacional que coincidentemente tiene lugar aquí, en la región del Bío Bío, cerquita de la comuna de Concepción, mi ciudad natal, en la comuna de Santa Juana. Y no puedo, obviamente, dejar de saludar al dueño de casa, al gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, gran amigo de muchas batallas, además. Gracias, Rodrigo, por esta invitación. Como penquista orgullosa, mujer y parlamentaria de región, me honra haber concretado un sueño que anhelábamos los que creemos en la descentralización y democratización del poder. Los académicos dicen que la descentralización es un traspaso de competencias y recursos desde el nivel central a los niveles subnacionales. Pero para nosotros, que tenemos vinculación con el territorio, que nacimos en regiones, que crecimos, estudiamos, e hicimos nuestra vida en regiones, es mucho más que eso. La descentralización significa devolver a los ciudadanos y ciudadanas el poder del que se les privó, bajo la promesa de que en Santiago se resuelven mejor las cosas. Promesas que ustedes y yo sabemos no se han cumplido. Pero ¿por qué descentralizar? Es fácil caer en la tentación de comprar el eslogan sin entrar en el porqué. Un dato rápido. La OECD afirma que Chile es uno de los países más centralizados de la organización, con un gasto de 13% del PIB en gastos nacionales y apenas un 3% en gastos regionales. Mientras que en promedio la OECD invierte un 17% en regiones y un 40% en lo nacional. El dato anterior nos da una pista de la razón de por qué queremos devolver no solo poder, sino que recursos a las regiones. ¿Quiénes sino las regiones y sus dirigentes conocen la realidad de las necesidades de su gente? Es precisamente en el territorio en donde el avance del país se concreta. Como dato, el 40% de la población está en la región metropolitana. Tremendo desafío para el gobernador Orrego. El 60% está en el resto de las regiones. La descentralización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr la cohesión del territorio y de las múltiples comunidades que coexisten en él. Debemos relevar la importancia de conocer la realidad de nuestro país y quiénes son mejores conocedores que los líderes de cada región. Cada zona de nuestro país tiene sus propios desafíos. Los invito a un recorrido de nuestro hermoso país, desde la Tirana del Norte, al Carnaval de Invierno en Magallanes, y desde la Fiesta del Camarón en Linares, de los Barrieros en la Cordillera, al Tapatí, en Isla de Pascua. El fenómeno migratorio con las personas en el centro es una de las tareas más difíciles que como país hemos tenido en las últimas décadas. Sin duda, los gobernadores del Norte Grande, son de histórica multiculturalidad, Jorge Díaz en Arica, José Miguel Carvajal en Tarapacá, Ricardo Díaz en Antofagasta, y Miguel Vargas en Atacama, sabrán afrontarlo con altura de miras. La mega sequía que nos aqueja, la más dura de en 100 años, y que parece no tener vuelta atrás, le impone desafíos a gran parte de nuestro país, especialmente en la zona de cultivo de la zona central. El conocimiento medioambiental de la gobernadora Cris Naranjo, sin duda será una ventaja para lidiar con la sequía en la región de Coquimbo. La misma tarea tendrá el gobernador Rodrigo Mundaca en Valparaíso, quien conoce a fondo el grave problema del agua en el Valle de Aconcagua y la provincia de Pertorca, en donde liderará la recuperación del recurso para las comunidades. El combate de la desigualdad, un fantasma que es conocido por todos y todas, y que el estallido social y luego la pandemia terminaron de desnudar, especialmente en la región metropolitana, lugar de contrastes e inequidad. La labor del gobernador Claudio Rego sin duda se enfocará en combatir las desigualdades territoriales, la segregación social, promoviendo la integración entre los habitantes de la región y en los barrios. Hoy nos convoca el camino de devolver el poder a chilenas y chilenos y democratizar el acceso a los servicios que provee el Estado. Una tarea en la que hemos avanzado en la modernización, donde se requiere un esfuerzo sistémico de todos los poderes del Estado. El gobernador Pablo Silva tiene el desafío de lograr que los habitantes de O'Higgins no deban viajar a la vecina región metropolitana para acceder a servicios del Estado, educación o salud. Mismo desafío, por cierto, que tienen todos y todos los gobernadores y gobernadoras de nuestro país. Y llego a mi región del Maule, tierra de abundancia agrícola y gente trabajadora. Mi amiga, la gobernadora Cristina Bravo, tendrá que utilizar su conocimiento de la realidad regional como ventaja para afrontar los desafíos que existen en materia laboral, hídrica y rural. La nueva región del Niugle y su hermana, la región del Bío Bío, comparten una historia común. En ella, los gobernadores Óscar Crisóstomo y nuestro anfitrión, el gobernador Rodrigo Díaz, tienen por delante potentes tareas en torno a la vulnerabilidad social, el crecimiento sostenible e iniciativas como Innova Bío Bío. Esa iniciativa que nos ha desafiado al resto de las regiones y al país entero, las que desde luego abordarán junto a las comunidades. La hermosa región de Araucanía, un lugar en donde estamos, al debe, debe construir paz. Ciertamente, el gobernador y oriundo de la zona, Luciano Rivas, buscará el anhelado desarrollo y potencial de la región, respetando la diversidad cultural de nuestros pueblos. Qué duda cabe que en las regiones de los ríos, los lagos y Aysén, la promesa de la descentralización se ha encontrado con obstáculos para concretarla. Sus paisajes indómitos y la resiliencia de su gente son la identidad de la zona. Bien lo sabe el gobernador Luz Cobertino, quien liderará la conectividad digital y sanitaria en su región. Y sin gestión, sin lugar a duda, no hay avance. Por ello, la gestión de desarrollo sostenible será el norte del gobernador Patricio Vallespín en los lagos. Lo suyo hará la gobernadora Andrea Macías en Aysén, fuerza de mujer, que sin duda aprovechará para sacar partido a las ventajas naturales de la región, no sólo como foco turístico sustentable, sino que como polo de desarrollo tecnológico. Ayer me escribían los amigos y amigas de Aysén y me decían Senadora, llevamos seis días sin ningún contagio y seguimos con el PCR como exigencia para entrar a la región. Eso es algo que tenemos que terminar. Y me comuniqué con el Ministro de Salud y le dije Ministro, basta. Necesitamos recuperar la región. Y él me decía, estamos poniendo de acuerdo a las autoridades para poder avanzar en ese desafío. Magallanes, la zona más austral de nuestra larga y angosta faja de tierra, uno podría pensar que su lejanía es una desventaja. Y la verdad es que esa no es la opinión que tiene nuestro gobernador Jorge Flies, quien ve Magallanes como un puerto de entrada tecnológico con la fibra óptica austral y otras iniciativas de desarrollo en energías renovables e innovación científica. En este recorrido por nuestro país, vimos algo que sabemos todos. Chile es un país de contraste. Esos mismos contrastes dan lugar a múltiples desafíos diferentes entre sí. Pero en la diferencia está la riqueza. Y esa riqueza es una riqueza que se traduce también en riqueza de nuestra gente. Nosotros, como servidores públicos, estamos llamados a reconocer esa diversidad cultural y encontrar las soluciones que el territorio nos demanda. Como presidenta del Senado y senadora de región, tengan en mí una aliada. Comparto con ustedes el diagnóstico de que una descentralización real no solo se logra con democracia territorial, sino que necesitamos dotar de competencias y recursos a la nueva institucionalidad regional. Más atribuciones, subsecretaria. Más atribuciones y más fondos para enfrentar los desafíos regionales debe ser nuestra meta. Ahora, pareciera ser que el gobierno le cuesta creer en la descentralización. Y no quiero aquí personalizar porque me ha tocado ya por varias semanas o meses conversar con la subsecretaria aquí presente cómo hacemos para entregarle las competencias y los recursos a nuestros gobernadores. Pero algo pasa en el gobierno que cuesta dar el paso. La forma del traspaso, la insuficiencia de los proyectos de ley que estamos aún revisando, las reuniones que hemos tenido con ustedes, gobernadores y gobernadoras, para materializar ese traspaso en las indicaciones y normas que tiene que recoger el Ejecutivo, encuentran aún traspié. Desde el Senado, desde mi rol como Presidenta de la Comisión de Hacienda y además Presidenta del Senado, créanme que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar. Creemos en el proceso de la descentralización. Creemos en la fuerza de las regiones. Creemos en el talento de hombres y mujeres para transformar nuestro país. Y quiero hoy día reanudar mi compromiso y la invitación a seguir pensando y seguir trabajando por las regiones de nuestro país. Por la región metropolitana, que es una región más, y lo digo habiendo tenido el privilegio de ser intendenta de esa región. Y por cada una de las regiones de nuestro país que le dan riqueza, le dan futuro y le dan mirada de esperanza a nuestro país. Es fundamental también que quienes aspiran a conducir a nuestra patria, cada uno de las y los candidatos presidenciales, se comprometan en este encuentro para hacer de la descentralización no una línea en un discurso, sino que una realidad de transformación y de aspiración de crecimiento para nuestra patria. Permítanme terminar estas palabras saludando con especial cariño a mi gobernadora, Cristina Bravo, con quien hemos emprendido hace ya varios años un poder de transformación en la región, porque creemos en las regiones, porque creemos en que ustedes son actores fundamentales de esta nueva historia que se escribe. Hoy día renovamos acá, en este, el primer encuentro de gobernadores regionales, nuestro compromiso por hacer de Chile un país más justo, más inclusivo y más grande desde las regiones, y no desde Santiago. Muchas gracias. Gracias.